Reto de geometría, mira lo que dice, se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D, entonces trazaremos un segmento y ubicaremos estos puntos, a ver, por aquí colocamos A, aquí colocamos B, por aquí C y por aquí D, muy bien, ahora mira lo que dice, AB es igual a 6, entonces esta distancia es 6, BC es igual a 8 y CD es igual a 10, muy bien, ahora nos dicen que M es punto medio de AB, entonces aquí en medio colocamos M, luego nos dicen que N es punto medio de CD, entonces en CD ubicamos el punto medio N, lo que nos piden calcular es la distancia MN, o sea, va desde aquí hasta aquí, y esa sería la distancia de M hasta N, pero recuerda que M es punto medio, si todo esto es 6, entonces este es 3 y este también es 3, recuerda también que N es punto medio de CD, entonces si todo vale 10, este espacio sería 5 y este también 5, ahora para ir de M a N tenemos que pasar por este segmento, este otro y también este otro, entonces ahí tendríamos la distancia de M hasta N, sumaríamos entonces 3 más 8 más 5, 3 más 8 es 11 y 11 más 5 nos da 16 y esa sería la respuesta del ejercicio, marcamos la alternativa C y ahí lo tienes, lo máximo, nos vemos en un próximo video chicos, chao, chao.